Sí, la verdad que para la provincia, para la región, para los diferentes municipios, es importantísimo que hoy podamos poner en marcha por primera vez el Consejo Provincial de Turismo. Es algo que tiene que ver en forma directa con las políticas públicas en turismo de la provincia de Misiones, a lo largo y a lo ancho de nuestros municipios. Y bueno, hoy representados todos los municipios en este consejo, que va a ser el ente rector por allí de lo que tiene que ver con las necesidades en política pública en materia de turismo de toda la provincia de Misiones. Bueno, hoy se daban algunos números de los logros en los últimos tiempos. ¿Cuál es el objetivo y en cuánto tiempo se plantea? Digamos, como una primera meta en su momento, lo habíamos hablado en las diferentes reuniones, era que el misionero se sienta aparte y tenga sentido de pertenencia del turismo. De que el turismo como política de Estado debe llegar al 1.200.000 misioneros. Esa es la meta que nosotros nos proponemos y nos trazamos, que me parece que es lo más importante. Porque no solamente que llegue en cuestiones que tienen que ver con el beneficio directo, sino también hay otras cuestiones que hacen a un beneficio en lo que tiene que ver con la provincia en sí. Lo otro también, importante de este consejo, es que se pueda acotejar y trabajar sobre una agenda en conjunto, unificada, de los diferentes atractivos turísticos, pero también de los diferentes eventos que se realizan en la provincia y que tienen que ver con la atracción de turistas de otros lugares de la Argentina y también de otras localidades de la provincia. Yo siempre digo que el turismo requiere de una sinergia solidaria. Esa sinergia solidaria que se debe dar en cada uno de los municipios para el turismo local en patrocinar los eventos de otros y fortalecerse regionalmente. Algo que se está haciendo y que se debe seguir profundizando en materia política pública. Hay que dejar los egoísmos de lado, decía, porque muchas veces en las localidades coinciden las fiestas, pero ninguno sabe de alguna manera. Y eso es lo más importante, claro, cuando hablamos del compromiso solidario tiene que ver fundamentalmente con todo lo contrario, que es el egoísmo. El compromiso solidario más que nada está pensando en que cuando vos haces un evento en una localidad, las 10, 20 localidades de alrededor deben ayudar a acompañar y promocionarlo a ese evento, porque después le va a tocar al otro. Hoy los 76 municipios de nuestra provincia tienen algún evento en especial y en particular para el cual fortalecen la economía regional. Y el Estado está siempre presente, nosotros siempre estamos ayudando y acompañando los diferentes eventos que se realizan en todos los municipios de la provincia de Misiones. Bueno, lo que pedimos hoy en este inicio de este consejo es sobre todo esa sinergia de trabajo, el compañerismo en la gestión y por sobre todas las cosas tirar todo junto, como dice siempre el gobernador de la provincia. Que la puerta de entrada no sea solo en las Cataratas, sino toda la provincia, ¿no? Claro, por eso hablamos también del fortalecimiento de los diferentes municipios y en cada uno de ellos los eventos que realizan. Las Cataratas es un destino turístico internacional que lógicamente es un faro que ilumina al resto de las localidades de la provincia en materia de turismo, pero no por ello es menos los 20.000 turistas que han ingresado a Moconá en el último tiempo. Creo que el fortalecimiento debe ser global y general porque eso también genera en el misionerismo y en el misionero el sentido de pertenencia, de saber que todo beneficia a todos. Sí, bueno, creo que es la visión que tenemos que tener en una provincia turística, en una provincia que recibe a más de 1.800.000 turistas reciben en el año 2017, que ya estamos superando el millón de turistas en lo que va del año, hemos crecido con respecto a la temporada pasada de invierno en más de un 10%, donde hemos ampliado nuestra oferta turística, donde hemos ampliado nuestros niveles de pernocte. Bueno, me parece que es la tendencia, ¿no? Es hacia donde tenemos que ir enfocando. Y fundamentalmente se plantearon objetivos ambiciosos, pero para toda la provincia, para los 76 municipios. Creo que eso es lo más importante en donde la redistribución, en donde las actividades, en donde todo lo que podamos fomentar, digamos, en cuanto a oferta turística crezca, es importante para que el turista, bueno, se quede más tiempo. Misiones recibe buenos niveles de turistas, pero se tiene que quedar más tiempo. Nosotros ambicionamos por lo menos que se queden 7 noches de Misiones. ¿Cuál es el porcentaje de los misioneros que viven del turismo y cuál es la meta y en cuánto tiempo? Mirá, hoy, según registros del Instituto de Estadística y Censo, según el año 2017, 11.000 puestos de trabajo genera el turismo en forma directa en la provincia de Misiones. Eso si vos multiplicás por lo menos por 3 o por 4 en lo que es la forma indirecta, digamos. Nosotros medimos siempre restaurante y hoteles, pero a eso tenés que sumarle el remisero, el colectivero, tenés que sumarle las agencias, tenés que sumar... Bueno, hay mucho más, digamos, que es gente que está vinculada con el sector de los artesanos. Todo eso es turismo. Entonces, la verdad que la visión que tenemos es una visión justamente más global. ¿El porcentaje más o menos te tiraba unos números? Sí, por eso te decía. El 10% del empleo formal es generado por turismo y eso si lo multiplicás por lo menos por 3 o por 4, sí vas con la comparación, digamos, de la gente que no vive en forma directa del turismo, pero sí le llega al beneficio del turismo. Y el dato que daba el vicegobernador es justamente este, de cómo percibe el misionero al turismo. En el inicio de la gestión, el 15% percibía como que el turismo le beneficiaba. Hoy estamos por encima del 50% de la gente de Misiones que percibe que el turismo le beneficia. Eso significa que se tomó realmente la real dimensión en lo que significa el turismo en Misiones, en donde hay un empoderamiento, digamos, del sector, en donde la gente, el común de la gente, hoy ve un turista y lo recibe muy bien, la hospitalidad del misionero, son todas cosas que van sumando, digamos, y todo eso, como siempre nos dice el gobernador, es apuntado a traer trabajo para la gente. O sea, hoy el objetivo nuestro es, a través del turismo, generar empleo para los misioneros. Se suma, sí, sí, estamos haciendo distintas capacitaciones, distintos cursos, hay uno interesante que se está haciendo justamente ahora en Monte Carlos, que tiene que ver con idiomas. Y vos me decís, ¿por qué Monte Carlos? Bueno, el año que viene tenés el Mundial de Futsal, tenés gente de más de 15 países que va a estar dando vuelta por Monte Carlos. Entonces, el inglés es básico. O sea, digo, para aquel que tenga un hotel en Monte Carlos y hoy no tiene por lo menos 3 o 4 personas que hablen inglés, el año que viene va a estar complicado. No, la que está mirando, sí, mandemos a capacitar a nuestra gente en inglés, en portugués. Ahí, digamos, estamos haciendo estrategias más que nada puntuales en cuestión de los eventos que se vienen en carácter internacional, pero sí estamos fomentando en distintos puntos de la provincia lo que tiene que ver con el marketing digital. Yo decía hoy el 70% del mercado turístico se mueve por Internet. Entonces, la página de Facebook, Booking, Al Mundo, Despegar, son todas plataformas digitales que te permiten, si no, fíjense lo que es Irving, que te permiten estar dentro de la oferta turística. Así que, bueno, la verdad que creo que estamos dando los primeros pasos y, bueno, fundamentalmente pusimos objetivos, como decías vos, muy ambiciosos y eso nos animamos a poner porque sabemos que tenemos la capacidad, junto con el sector, todos juntos con el sector, de hacerlo, ¿no? Confiamos mucho en la decisión política de los intendentes, hoy acá hay más de 30 municipios. Y vos decís, bueno, el turismo de Misiones, y si, bueno, Catarata, San Ignacio, Posada, Moconá, Santa Ana, La Cruz, dame 5 lugares turísticos de Misiones y decís eso. Y acá tenés 30 municipios. Entonces eso te da la dimensión hacia dónde vamos orientados y evidentemente los actores locales están tomando esa aposta. Nosotros lo que sí no queremos es que se pisen los eventos. Tuvimos casos de, o sea, el carnaval en San Javier coincidía con la fiesta de las carpas en Itacarabaré. En realidad están a 6 kilómetros, 7 kilómetros. Entonces necesitamos que la gente sepa los días de los eventos, saber con anticipación las agendas, trabajar en forma conjunta, trabajar juntos en la promoción. La llegada del turista de 20.000, lo decía Oscar, en el Moconá, invitamos al Intendente de San Pedro, de San Vicente, del Soberbio, también a la gente de Aristóbulo. A todos les beneficia. El Moconá hoy es un atractivo de toda la zona centro. Las termas de Oberá, bueno, son todos elementos, digamos, que tenemos que ir entre todos fomentando, entre todos, entre todos, y ahí es clave la participación de los municipios, de ver cómo vamos haciendo sinergia, cómo vamos acompañando en las distintas ferias. Por ahí no va todo el sector en una feria, pero los que vayan, que lleven la oferta necesaria. Así que, bueno, creo que ese es el camino donde estamos trabajando. La verdad que hemos crecido mucho en el ingreso de turistas por vía aérea. Eso es importante, eso también es una tendencia a nivel nacional. Se está creciendo mucho y los colectivos están pasando de la larga distancia a la media distancia, están en ese proceso. Hay más ofertas de media distancia, y quizás la oferta de larga distancia va a empezar a bajar. Más que nada después de la resolución de ayer, cuando veíamos que Arolínea salía con ofertas realmente muy tentadoras. En todo el país, el caso de Arolínea, me alejo de la low cost de Flybondi. Pero sí, tenemos hoy Arolíneas, LAN, Andes, Flybondi, y estamos sumando, por lo menos vamos a sumar a una empresa más antes de fin de año. Y el año que viene, bueno, la conexión internacional, que la verdad que todos sabemos que estamos esperando eso. Durante, antes de fin de mes vamos a tener ya el vuelo online, el vuelo de Iguazú-Madrid, Madrid-Montevideo. Así que a partir de ahí también se abre una puerta nueva. Es un mundo nuevo que se nos abre a todos los misioneros y también a todos los argentinos. Es una puerta de entrada al país. El otro día yo decía también en forma casi ambiciosa, decir, bueno, esto es conectar todo el mundo, o sea, por lo menos toda Europa con Sudamérica. O sea, la conexión más rápida de Europa con Sudamérica es Madrid-Iguazú. Son 9 horas de avión. A partir de ahí, bueno, todos saben los beneficios que eso puede traer.